Niña de los ojos tristes Niña de los ojos tristes Cuéntame tus penas Si ya no llores más En la vida todo se supera No hay dolor que dura una eternidad No le llores a ese amor Que un día te abandonó Volverás a ser feliz Si olvidas lo que pasó Y es que vivo enamorado Siempre estoy pensando en ti Eres toda la razón de mi existir Yo no quiero que estés triste Hoy mi amor te entregaré Y seremos muy felices Te amaré Y ahí nomás el temor ¡Stop! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video.